Volverás, volverás con las flores del perdón entre las manos porque sé que no habrá quien te dé lo que tuviste entre mis brazos que darán sin valor los errores y las dudas que vivimos y en mi huerta hallarán flores nuevas de esperanza y el aroma del recuerdo Volverás, volverás, volverás a tener entre tus manos mis anhelos y será la ilusión la que vista de colores nuestros bolsos Volveré como ayer a besar tus ojos con sabor al vino y en mi huerta hallarán flores nuevas de esperanza y el aroma del recuerdo Volverás, volverás, volverás Volverás, volverás, volverás Volveré como ayer A besar tus ojos con favor y vida Y en mi huerto adiarás Flores nuevas de esperanza llenarán más el recuerdo Volverás, volverás Volverás, volverás Volverás, volverás Volverás, volverás Volverás, volverás Volverás, volverás